Oye, ¿por qué son dos locas de remate? Imagínate que son dos hermanas que se dejan de ver 20 años. Y entonces en esa obra se explica el por qué se dejan de ver 20 años. Y es que son unas risas porque, claro, es que los hermanos te conocen todo, ¿no? Te conocen, saben qué, cómo, dónde y cuándo. Entonces ella empieza a decirme cosas y yo... Y acabamos destrozando mi departamento. O sea, es una cosa... Es de risa, pero también lloran mucho. ¿Por qué no se fueron al departamento de ella? Porque no tiene casa, ¿qué no es cierto? Ah, que ella no tiene casa, es pobre y yo soy millonaria. Ay, qué bien. O sea, a mí sí me va bien. Suertuda. ¿A ti sí te va bien? No trabajo. Ah, ok, trabajo. ¿Sabes qué? Vi la publicidad justo anoche en la calle y dije, la Susana, qué padre. Con la Gabriela, que es lo máximo, que es una gran actriz, además, qué bruta, qué gran actriz, gran compañera. Esta es la segunda temporada que hacemos y vamos a estar hasta abril, se acaba, y luego ya nos vamos de gira. Se van a ir de gira, se van a ir de gira, sí. Muy padre, muy padre. Es que hacer teatro con gente que uno... ¿Vas a Monclova de gira o no? Ay, no sé. No, no sé. Cada vez que me invitan a Monclova siempre... ¿Nadie es profeta en su tierra o qué? No, no, no me... O sea, el pedo es que como que todo el mundo sabe, quiere meterse en tu vida y sabe... Ay, yo la conozco desde... Desde que no era nadie. O sea, nos conocemos porque ibas a la escuela conmigo, pero no sabes nada de mí. Y además ya crecí, ya cambié, ya no me conoces. Sí, o sea, es que eras bien amargada. Pues sí, pues sí, pues ahorita sigo más amargada. Ay, yo la conozco desde que no era nadie. Ay, yo la conozco, no es tan guapa. O no, o el clásico de... El clásico de yo salí contigo y yo no. Conductora de hoy, presenta la próxima... Ay, a mi amiga, a mi querida compañera, a qué mejor que a Karime Lozano, hicimos una novela juntas, Karime. Bienvenida. Ya se estoy recién esperada. Ay, ¿de qué? Me quitaron la vesícula. La matriz. No, la vesícula. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es esa? Pensé que vas a decir, me puse el morizo, me las cambiaron. A mí me siento. Donde quieras. Gracias. A ver, ¿y dónde estaba...? La vesícula. La vesícula, son tres hoyitos. ¿Y te la enseñaron? Sí, horrible. ¿En un frasco? Sí, tampoco. ¿Qué color? ¿Te tienes que enseñar? En un video, en un video, sí, sí. Últimamente están operando mucho de vesícula aquí en México y digo, ¿será la grasa? Pues es que por enojarnos. Es la moda, es la moda. ¿No es por enojarte? La grasa, fíjate. Es la grasa. A mí me encanta comer mucha grasa, sí. Ay, ya no, ya no puedo, ya ni modo, pero bueno. Ay, pero ya te la quitaron, puedes seguir comiendo. Karine, tú también te desapareciste como Mónica, pero tú más tiempo, ¿no? Sí, estuve nueve años sin hacer novela, estuve haciendo otras cosas, pero... ¿Qué otras cosas? Estuve haciendo... Ay, qué baja. Hijos, muchos hijos. Como un rinja lendi. Estabas echando pata. Estabas haciendo hijos. ¿Cuántos hijos hiciste? ¿Cuántos hijos? ¿Dos? Dos más, volvió a empezar. ¿Más la que yo...? Ángela. Ángela. Cumplió 22 años. Guau, ya vengamos a la angelota. Sí, angelita, pero era verdad. Se acaba de casar, ahí me atoré. Ay, no, Karine, no me digas eso. ¿A los 22 años se casó? Sí, pero está clarísima. Sí, le di la lectura así, hablé con ella y todo. Clarísima a ella y su novio, o sea, de toda la vida. Ay, bueno, pues... Super maduros. De toda la vida, además tiene 22 años, pero tú... ¿Y tuviste a ella a qué edad? ¿También rumbo a eso? Yo de mis 27 años, 27 años, este... Soy tragaños. Sí, tragaños. No estaba tan jovencita, pero fui mamá soltera y este... Pero ella es super madura, ¿eh? Bueno, ¿y tus hijas, hijos o hijas? Los otros dos. Eh, Mateo tiene 5 años. Ok. Y Anita tiene 4 años. Ángela, ahí está. Mira, qué grande también. ¿Se llama Ángela? Sí. Yo también tengo una Ángela. Sí, tus hijas están preciosas, las he visto en redes, están hermosas. Pues ya estás como... Yo no tengo ninguna Ángela, yo tengo el amor. Yo tengo el amor. Tengo que vernos, ¿no? Sí, es que llevaba cuántos sin verse. Sí, sí, pero por ahí me mandaste un mensajito con alguien un día, ¿no? Sí, los escribí. ¿Y esas vedettes, quiénes son? Sí. No veo. Esas vedettes. Gente, ¿quién es? Quizás soy yo. ¿Qué andamos? No veo a los bebés. Te digo desde chiquita, vete. No, no, no. ¿Quién es? Soy yo. ¿Tú ves la de acá? Soy la derecha. Ay, vean la foto. ¿La vedette? La vedette, 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 ya desde chiquita lo traía. Se llama nogalizca. Desde chiquita ya lo traía la sangre. Esa es mi madre que está más viva que nada. Ay, qué bueno. Bendito Dios. Bendito, disfrútala, disfrútala. Hermosa mi madre. Yo también le mando besos a la mía. Sí. Y besos, mamá. Besitos a todas las mamás. Que se llama Ángela también. Ay, puras ángelas. Puras ángelas. Bueno, te pusiste a hacer hijos nada más y ser amargadas. No, era broma. Estaba haciendo... Hice unas series, películas. Empecé poco a poco a producir. Me encanta. Descubrí pasiones nuevas, que es escribir, producir, dirigir. Hice mi ópera prima como directora. Lo pueden ver en YouTube. Me lo aceptaron en varios festivales que se llama Amor Verdadero. Poquito a poco ahí vamos, pero descubrí nuevas pasiones, que es lo padre. Pues es que sí, en la misma... Sí, en lo mismo. Explorar nuevas áreas. Y me ha gustado muchísimo. ¿Y tu marido qué hace? Él es técnico en computación. Anda. Nada que ver. Gracias a Dios, nada que ver, la verdad. Gracias. Sí, ya con una dramática en la casa es suficiente. Exacto, una intensa. Exacto, con una... Necesitamos a alguien normal para que balancee el asunto, la verdad. Oiga, y extrañabas el... Pues aquí, pues el Congal. Extrañaba mucho. Es mi casa, realmente. Sí. Yo siento que es como donde creciste, donde empiezas, donde estudiaste. Oye, me están haciendo reír, me está doliendo. No, no la hagas reír, Holanda. La cicatriz de tu casa. Son tres cicatrices. Una en el ombligo, una reya aquí y otra por acá. Así que si me ven inflamadita, échale la culpa. La operación. Pero ¿dónde estás viviendo ahorita? ¿Aquí? Sí, ya nos mudamos para acá. Bueno, me vine a hacer novela, les cuento. Me vine a hacer novela, Mi Secreto, que está a las cuatro y media de la tarde. Está buenísima. Si no la pueden ver es ahora, véanla por alguna aplicación, por YouTube, por donde quieran. A nosotros es buena hora. Sí, está muy buena. Mi Secreto tiene un repartazo y la película, la novela, la serie, la película, está buenísima. Y el pobre Diego dice que con un programa con puras mujeres yo mejor me quedo calladito. Sí, ya lo asustamos. Ya lo asustamos. Estás muy calladito, Diego. ¿Qué les cuento? Cuéntanos, cuéntanos algo. Queremos entrevistarte. Cada una te va a hacer una pregunta. ¿Cómo te gustan las mujeres? Tengo 32. ¿Y cómo le gustan las mujeres? Auténticas, auténticas. Sí, o sea... Que tengan personalidad. ¿Te visualizas como padre de familia con...? ¿Con hijos? Sí, desde muy chiquito, la verdad. No ha pasado por alguna razón, pero sí me veo como padre. Ahí todavía hay tiempo. ¿Tienes novia? No. ¿No? No, pues ahorita... Yo me acuerdo cuando... Cada cuando hechos... ¿Tienes novia sin tener novia? ¿Diego? O sea, Ra, no puedes preguntar eso. Mira. Vi un video. Es que no se puede preguntar nada. Ahorita le pregunté que cada cuando hay chapata, me dijo que no puedo preguntarle eso. No, no, espérame. Y luego tampoco puedas preguntar nada porque entonces esta te dice, bueno, que cada quien haga lo que se le pegue su gana, ¿no? No, yo respeto. Dice, ok, cambio de tema. Enfermedad. No, porque parece un viejito. Ok. Este, no trae novia. Cero pasión. O sea... ¿De qué podemos hablar? No le digas eso, ¿no? No traigo novia. Por eso yo le pregunté que cada cuando echaba patas sin tener novia y Yolanda me cayó. Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade y te invito a que disfrutes más el contenido de Monse y Joe. Sí, Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti en Monse y Joe.